amigos así no las pasamos anoche en la fiesta privada del aniversario del hotel donde trabaja mi esposo como chef y gerente de este hermoso y elegante lugar y también es el primero y el único hotel que tiene cinco diamantes en el estado de alabama en la ciudad de árboles y son uno de los pocos restaurantes en todo el mundo que ofrece un destino emocionante donde la hospitalidad la educación y el servicio elevado se unen de manera perfecta desde el momento en que usted pone un pie en nuestro vestíbulo puede esperar una experiencia de hotel de primera calidad en cada faceta de su estancia ese es el gran lema de laurel hotel y spa de la ciudad de árboles y spa Y con los cupones rojos que están ahí en la mesa rifaron regalos y tarjetas de regalos. Y de la comida ni se diga, estuvo súper deliciosa. Y ahí estaban todas las personas formándose para tomarse la foto del recuerdo porque el dueño de la corporación quería una foto de ellos y de cómo se la estaban pasando. Y ahí Patricia, la amiga del güero tan linda, que llamó a mi sobrina para que fuera a tomarse la foto también porque ya es parte del team. Ella ya trabaja ahí, pero mi sobrina como es nueva y estaba nerviosa y le daba pena, entonces no quería. Yo le digo, ve, ya eres parte del team, o sea, de las personas que trabajan aquí, que no te dé pena. ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick James! También hicieron concurso de baile para ver quién bailaba más chistoso o mejor y se ganaba un premio. Y ahí empezó la diversión. ¡Suscríbete al canal! Y ellos dos estaban en empate, así que los pusieron a bailar a los dos para ver quién se ganaba el premio. Y definitivamente el que está vestido de gris, plateado, ese bailó más chistoso de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la fiesta solamente habíamos tres latinos, yo, mi sobrina y la muchacha que está sentada ahí, la de Moñito Rojo. Que, por cierto, su novio la estaba llamando para que vaya a bailar, pero ella creo que le daba pena o estaba nerviosa o no sé. Pero realmente la música americana nos pone así como con pena, no sé. Todavía no estábamos acostumbrados muy bien a su cultura, yo creo. Para dudarlo ni un segundo, es que tú has sido lo mejor, que toco este corazón. Porque entre el cielo y tú, yo me quedo contigo. ¡Oh, no estábamos acostumbrados muy bien a su cultura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 las fotos bellas que nos tomamos gracias amigos por mirar nuestro video los amamos y 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